Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Al, bienvenidos otra vez más al canal y bienvenidos a Dragon Ball Z Budokai Tenkai, chicos. Vale gente, sí, ya sé que me preguntaréis por qué rayos estoy peleando con Krillin. Gente, no es Krillin, es... no sé cómo, pero... Estoy peleando contra el Capitán Ginyu, sí, os acordáis que estamos peleando contra él, pero él hizo el cambio de cuerpo y no sé por qué razón se cambió con el cuerpo de Krillin, ¿es cierto? No, de hecho ni siquiera tiene sentido con el lore original de la serie, porque aquí ni siquiera está Krillin. Krillin se fue a buscar las esferas del dragón con Gohan, así que no sé por qué se cambió de cuerpo con Krillin. No, no lo entiendo. Bueno, en fin, gente, vamos para... Acá hemos ido una buena vez con esto, que ya el Capitán Ginyu es duro de... Bueno, eso no era lo que yo quería hacer. Lo que yo estaba queriendo hacer era el Kaioken, no quería hacer eso. En algún momento del juego, de la partida, en algún momento de la partida, era haber acumulado energía para la gente. Al fin, hasta nunca Capitán Ginyu. Vale, gente, acabamos de hacer una línea temporal alterna. ¿Por qué esto nunca pasó? No tiene ni sentido, o sea, es que Krillin se fue. Lo viste, es en el capítulo pasado que él se había ido, así que no sé. A no ser que Krillin, en la insta línea temporal, Krillin haya decidido regresar y... Pero no, no importa. No tiene sentido que haya cambiado de cuerpo con Krillin porque es muy débil. Pero el Capitán Ginyu quiso cambiar con Krillin, así que ya no es culpa. Bueno, esa es la habilidad especial de Ginyu, que él puede cambiar de cuerpo. En la serie original, él cambia de cuerpo con Goku. Y entonces aquí dice... No es compatible con el poder de Goku. El Capitán Ginyu usa la técnica de cambio de cuerpo para tener el cuerpo de Goku. Mientras tanto, Goku y Vegeta están en la nave espacial de Freezer. Y bueno, así es. No sé por qué se cambió con Krillin, no lo sé. Yo os juraría que iba a ser como en las... Es que ni siquiera... Es que en Dragon Ball Z 3, también el cambio de cuerpo es con los personajes con los que peleas. Si ahorita yo fuera Goku... Si ahorita... Ahorita... O sea, en Dragon Ball Z, si yo soy Goku y él es Ginyu, Entonces ahorita yo debería ser Ginyu y Ginyu es Goku. Pero es que esto no tiene ningún bendito sentido. A no ser... Así que tú eres Ginyu, ¿verdad? ¡Muere, muere, 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 Ginyu, muere! No me entienden. Bajémonos de chorradas. Y vamos a... Vale, ahí está la nave de Freezer. Le hicieron igualita que la serie. Y vamos a ver qué cuentan por acá las cosas. En el cuerpo de Goku, Ginyu, acompañado por Giz, hizo un... No sé qué. Una aparición. Pero... Su cuerpo nuevo, Ginyu, es... No sé qué cosa por Krillin y Ohan. Es como una clase baja, Kakaroto. Tú nunca superarás al ser a algún super saiyajin. ¿Qué es el honor para la élite? Bueno, no entiendo por qué raíz fue lo que pasó ahí. Pero lo que pasa ahí es que... Ah, primero va a pelear Giz. Vale, gente, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues creo que ya debieron con las esferas del dragón, Vegeta y los demás. Pero una vez que Ginyu derrotó a Goku... Bueno, cambió de cuerpo con Goku. Se dirigió a coger las esferas del dragón. Pero lógicamente Vegeta no se iba a dejar. Al principio pensaban que era en Goku. Pero se dieron cuenta que actúa muy distinto. Y entonces ahí se dieron cuenta que era Ginyu. A ver. Vamos. Creo yo que en el lore original era así. Más que nada porque Vegeta... Esto no es un spoiler, pero Vegeta... Vegeta mata a Giz. ¿Vale? Vegeta mata a Giz. Entonces como Giz sale al principio, entonces lo pongo a Vegeta. Desde el comienzo. Y los que más se ponen a pelear contra Goku y Krillin son... Eh... Contra Goku... Son... Son... ¿Cómo se llama? Son Krillin y Ojo. Mate. Mércoles. Estás más rápido ahí, Giz. Estás más rápido. Pues imaginais que... Aquí me mate, me mate el Giz. Vamos, dale, 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 dale. Vamos. Eso, muy bien. Creo que en el Dragon Ball Z3... Sí, hay ciertas formas de bloquear este ataque. Y una de esas formas es que creo... Que el... Maldito. Es que... Es que el otro tipo al que le vas a atacar está haciendo ataque. Está golpeando. Creo que esa es una forma de tener los ataques rápidos. Mírselo. Rápido, rápido. Rápido, Vegeta. No, maldito hijo de su madre. No puedo hacer, no me deja. Olvídate. Vamos, dale, dale, que no me escribe. Lo interesante con Vegeta... Es que... Podemos hacer con él la mayor cantidad de ataques. Porque en la serie creo que hace la mayoría. ¿Cómo lo mató Vegeta Giz? Pues con... ¿Cómo lo mató? Pues utilizando... Con una ráfaga de energía. Lo más cercano a la ráfaga de energía sería esto. Claro que también podría ser el... El Gabi-Ho, pero... Esta queda... Esta queda mejor. El Gabi-Ho es muy tipo Kamehameha. Entonces... Y en cambio el que le hizo en la serie... Lo hizo con una sola mano. Le... Le... Le dio la ráfaga de energía directamente en la cara. Vale, aquí se supone que es Jimmy, ¿no? A ver, déjame ver si es que le puedo hacer la mayor cantidad de ataques. No me deja. Vale, voy a... Voy a tratar de hacerle solo ataques. Maldito. Voy a tratar de hacerle solo ataques... O poderes especiales. Técnicas especiales. Pero quieres alejarte un poco, Jimmy. Maldición, se está distorsionando la cámara. Gente, no puedo hacer nada. Un momento. Vale, ya regreso a toda la normalidad. De pie, Vegeta. Estamos más muertos. Debería bajarle al menos una barrita. Vale, vale. No sé cómo estoy haciendo eso, pero sale genial. Está muy chula esta técnica. Una más. Intento esquivarme esta. Adiós. Vale, adiós, Vegeta. Es hora de Krillin. Aquí prácticamente me dejé ganar porque quería que yo ingresara a Krillin. Ahora sí tengo que darle duro. ¿Por qué? Ok. Ok. Ok, ok, ok. Estás abusando mucho. Estás abusando mucho. Madre mía. No coge los controles. Adiós. Voy a hacer la técnica de Krillin. No me dejan. Rápido, Krillin. Maldito. Genio. Maldito. Krillin, ¿quieres hacer la técnica de Satanás? ¡Por Dios! Un miércoles me va a matar, ¿eh? Ya era hora. ¡Rápido, Krillin! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Krillin! Miércoles. A ver. No, no puede ser. No puede ser. ¡Ah, le di, le di, le di! Vale, al menos le di. Ok, Gohan. Todo depende de ti con... Espero que Gohan es muy débil. ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! Aquí Gohan está super... Estupefacto. Yo creo que se dice así. Y es porque, lógicamente, es su papá. De hecho, hay una escena graciosa. Pero, esperen, sin querer. Ahorita no veo nada gracioso. Vamos, Gohan. Yo sé que es tu papá, pero... Yo sé que es el cuerpo de tu padre, pero... No es él, es Ginyu. Vale. Ha habido una escena super graciosa de que Gohan se imaginaba a Goku como se cambiaron de cuerpo. De que después, para vivir la vida común y corriente, él iba a vivir con el cuerpo de Ginyu para siempre. Y le costó a Krillin y a Gohan pelear porque pensaban que era Goku. O sea, porque es el cuerpo de Goku. Pero... Poco a poco le fueron venciendo. Se fueron superando ese miedo de golpear a Goku. En el final de la... A ver, espérate un momento que es algo que no me acuerdo. ¿Es Inamia o cambia ciertas cosas? O sea, aparte de la dificultad. Cuando le cambias de dificultad, cambias ciertas cosas. Porque aquí yo recuerdo que también peleaba a Goku. Goku en forma... En el cuerpo de Ginyu. Qué raro. Y en algunas partes decía... El objetivo de la batalla era sobrevivir, no ganarla. Pero en cambio, desde que cambié el nivel, me doy cuenta que ya no pasa eso. Bueno, en fin. Y al fin de la batalla... Feroz. Goku... No sé qué cosa. Vegeta... Las esferas del dragón... Vegeta... Con el resto... Krillin y Gohan... No entiendo nada. Ah, vale. Ya sé lo que pasó aquí. Pasaron muchas cosas. Bueno. A la final... No voy a explicar mucho. Pero digamos que por algunas azares del... Haciendo una buena estrategia... Hicieron que Ginyu trate de cambiar cuerpo con Vegeta. O sea... Una vez que Vegeta mató a Jis... Se dio cuenta que Ginyu... Ginyu se dio cuenta que Vegeta es súper fuerte. Y quiso cambiar cuerpo con él. Entonces ahí Goku aprovechó. Y se cambió de cuerpo. Cambió de cuerpo. Cambiaron nuevamente. Ginyu quedó atrapado en el cuerpo de una rana. No lo voy a explicar bien. Simplemente lanzaron una rana en ese cambio. Y Goku regresó a su cuerpo. Pero Goku terminó súper mal. Porque tiene los golpes que le dimos nosotros cuando peleamos contra Ginyu en el cuerpo de Goku. Entonces como estaba tan mal herido... Vegeta lo llevó a una de esas cámaras de regeneración. Para que se recupere. Y... Esperaban a que Goku se recuperara. Pero... Y ya tenían todas las esferas del dragón ya todos ellos. Pero como Vegeta estaba cansado... Entonces... Estaban esperando a Goku. Quedaron en que todos iban a descansar hasta que Goku se levante. Sin embargo... Krillin y Gohan decidieron que lo mejor sería utilizar las esferas del dragón antes. Para que Vegeta no... No conceda su deseo. Porque él todavía tenía la ambición de ser inmortal. Entonces se llevaron las esferas del dragón. Y justamente también ahí apareció Dende. Y con la ayuda de Dende invocaron a Shenlong. Pero... Vegeta se despertó. Y despertó en la Hau. Y se dio cuenta de que estaban llamando a Shenlong sin él. Llegaron hasta aquí. Y una vez que... Mientras estaban queriendo pedir los deseos. Vegeta le estaba amenazando a Dende que le diga a Shenlong que le dé la vida eterna. Pero en ese proceso. Shenlong desaparece. Y es porque el patriarca muere. El patriarca es como Kamisama. Es el que tiene las esferas del dragón. Si Kamisama o el patriarca mueren. Las esferas del dragón pierden su efecto. Y justamente en ese instante. Muere. Cosa que las esferas del dragón ya no servían. Ya no podían conseguir deseos. Y justamente cuando Vegeta estaba enojado. Apareció Freezer. Freezer es determinado por Vegeta. Y no sé qué, no sé cuánto. ¡Freezer es Freezer! ¡Me expliqué! ¡Tú vas a pagar! ¡Tú ustedes van a pagar por esto! ¡Yo voy a matarlos lentamente! Si tú crees que puedes... ¡Eh! Freezer tú estás... No sé qué. ¡Venga ya! Si tú crees yo... Yo te derrotaré fácilmente. Algo así dice. Como Gohan y Krillin prepararon la... Están enfrentándose a Freezer y Vegeta. A Freezer y Vegeta empieza la batalla. Vale. Como ya dije. O sea, justamente mientras se fueron... Se fueron la... El efecto... Se fue Shenlong. Vegeta se enfureció. Iba creo que a matarlos a Gohan y a Krillin. Y justamente apareció Freezer. Entonces ahí les tocó otra vez pelear juntos. Realmente que en esta saga... Otra vez ganó la batalla. ¡Madre mía! La verdad que en esta saga... Goku, Gohan y Krillin se han salvado muchas veces de que los maten. Porque han habido muchos... Muchos personajes superpoderosos. Vale. Vamos a tratar de hacer una mayor cantidad de técnicas. Bien, bien. Vamos bien. Vamos. Vamos, Vegeta. Perfecto, chicos y chicas. Un momento. Quiero ver una cosa. Vale, sí se está grabando bien. Sí se está grabando bien. Ahora vamos a hacerle la técnica suprema. El problema es que está... Ahora. Lógicamente... En la serie... Cuando pelea... Esta pelea... Es muy parejas. El poder que tiene Vegeta con el de Freezer está muy igualado. Miércoles. Yo entendí que cubrirme como dices, pero fue inútil. Bueno, a punta de vuelta. Voy a tratar de hacerle el Gambit Ho en el máximo. Ok, no sirvió de nada. Más que nada de este diseño aquí. Aquí sí no me acuerdo qué técnicas habrá utilizado. Vamos. Pero para serlo sincero, las técnicas de Vegeta solo las he utilizado una sola vez en la serie. Como por ejemplo, esa, la técnica suprema, la que hice ahorita. Esa solo la utilizó una vez y fue con Puri. La técnica esa, la que sale la ráfaga de energía en el estómago. Que le da primero puñetazos y luego le da una ráfaga de energía en el estómago. Esa solamente la utilizó contra Nappa, creo. Y contra... Y creo que contra... Contra Sargon. Vegeta cree que su incremento de poder Saiyajin ahora es rival para el propio Freezer. Un poco con confidencialidad... El príncipe Saiyajin anuncia su victoria. Transformate Freezer, venga. ¿Por qué tú no te transformas y muestras tu verdadero poder? Muy bien. Si tú realmente estás ansioso por morir, yo te mostraré. Freezer transformado es aquí esperanza de la victoria para Vegeta y los otros. Vale, se va a transformar Freezer. Se va a transformar, gente. Así que ojito con eso. No sé, yo he recordado algunas otras cosas. A lo mejor fue que cambiaron las cosas por el nivel de dificultad, quizás. No lo sé. Ah, que ahora hay que ir para allá. Ah, por cierto, me olvidé de una cosa. Sí llegaron a cumplir un deseo, ¿vale? Es que aquí el Shenlong de... Eso es otro tipo de Shenlong. El Shenlong de este planeta, el Namekusei, puede conseguir tres deseos. Y el primer deseo que concedieron fue el de revivir a Picoro. Porque si revivía Picoro, revivía Kamisama. Vale, ahí está Freezer transformado. Si revivía Kamisama, las esferas del dragón de la Tierra iban a volver. Entonces podrían regresar tranquilamente a la Tierra y conceder los deseos en la Tierra. Entonces lo revivieron. Y el otro deseo fue enviarlo a Namekusei, a Picoro. Pero lo enviaron... No dijeron la dirección a la cual lo enviaron. Así que Picoro debe estar orando por alguna de estas partes de Namekusei. Mientras estamos acá peleando nosotros. Con el poder de su transformación, de su estado transformado, Freezer fue una pesadilla viniendo de la... Hacia vivir. No. No. En este caso, yo no estaré... No entendí. Vale, aquí la cosa se pone dura. Aquí cuando... Vale, esto es algo súper icónico de Dragon Ball Z. Cuando Freezer se transforma, llega a su segunda transformación. A su forma 2. El primero en palmar es Krillin. Luego viene Gohan. ¿Cómo era la cosa? Primero era Krillin. Luego era Gohan porque se enojaba porque Krillin en ese... Parecía que estaba muerta, parecía que lo habían matado. Y luego Vegeta. Aunque aquí Vegeta no hace nada, la verdad. Vegeta se queda paralizado porque... El nivel de... De Freezer aquí aumentó drásticamente. Con esta transformación. Y bueno, entonces Picoro está... Ya saben. En alguna parte de la Mekosé tratando de llegar hasta acá. ¿Y por qué? ¿Por qué lo trajeron hasta acá? Pues porque Picoro... Mientras estaban tratando de... De traer... Mientras... Cuando invocaron a Shenlong... Bueno, pasaron muchas cosas. Los Guerrero Z después de morir en la saga Saiyajin... En el otro mundo... Fueron al planeta de Kaiosama. Que fue donde entrenó Goku. Entonces ahí... Kaiosama tiene la habilidad de poder hablar... Con personas de este mundo. Por telepatía. Entonces... Mientras ellos estaban... Mientras ellos estaban... Mientras ellos estaban... Hablando con Shenlong... Para pedir los deseos... Se comunicaron con ayuda de Kaiosama... Para... Para... Para ver... Cómo iban a revivir a los demás. Y entonces Picoro dijo... Yo, revivame a mí. Al principio... Todos estaban súper enojados... Porque decían... Picoro, ¿por qué tú vas a... ¿Por qué tú debes... ¿Cómo se llama? ¿Por qué tú debes revivir? Si... Si tú fuiste el último en morir. Yamcha dice... Yo debería ser el primero en revivir... Porque yo fui el primero en morir. Pero Picoro ahí les da la razón... De que si reviven a... A él... Reviven a Kaiosama... Y... Si reviven a Kaiosama... Las esferas del dragón... Vuelven a ser útiles en la tierra. Entonces... Bueno... Y también Picoro dijo que querían ir acá... Porque según él... Había entrenado arduamente... Él fue uno de los que... Él fue el que más poderoso se volvió... De todos los guerreros Z. ¿Sí? Se volvió extremadamente fuerte... Y se... Entonces por esa razón dijo que... Sentía tanto poder... Que se sentía... Apto para poder... Pelear contra Freezer. Y... Ahorita también... Mientras... Bueno... Ahorita... Picoro llegó acá... Y entonces estaba dirigiendo para esta zona. Pero... Se encontró a otro... No me conseguía. Esta parte tampoco... Bueno... Lo del otro Namekusei... Es una historia un poquito larga... Pero como os digo... Eh... Aquí viven otros Namekuseis... Pero en este juego... En este juego no los han puesto... Nada de tanta... Pero bueno... Hay otros Namekuseis aquí... Y uno de esos Namekuseis... Que era uno de los más fuertes de aquí... Rápido... Uno de esos Namekuseis... Más fuertes... Peleó con Freezer... En algún momento... De toda la batalla que vino... Vamos... Peleó contra Freezer... Y terminó mal herido... Casi muerto... Entonces quedó en alguna parte tirado de Namekusei... Mientras Picoro fue volando... Se encontró con... Con ese Namekiano... Medio moribundo... Que se parecía mucho a él... Lógicamente porque es Namekusei... Entonces se... Se... Se fusionaron... Ese Namekusei le dijo que se fusionen... Y al fusionarse... Aumentó mucho más... El nivel de pelea de Picoro... Se fusionaron... Y bueno... Ya voy a dar con... Ya van a decir el resto... El inimaginable poder de Freezer... El poder de Vegeta... Fue... No sé qué... Fue reducido a... Como al de un niño... Picoro descubrió otro... Aquí está lo que decía... Picoro descubrió otro guerrero Namekiano... Nail... Así es como se llama el Namekiano... En el hecho de muerte... Picoro se fusionó con él... Y... Aumentaron sus poderes... Sus poderes increíblemente... Y... Eso fue lo que pasó... Lo guardamos acá... ¿Ves chicos? Esto ya es como una telenovela... O sea... Aquí hay unos giros de trama... Súper bestiales... Qué bonito, ¿no? Qué bonitas esas épocas en que... Te esperabas un día para ver... Qué pasará... Qué pasará con... Si es que... Krillin... Si es que Picoro... Llegará tiempo... Vale, aquí está Picoro... Menos mal que me puse a resumir... Toda la historia porque... Hacer una pausa por contar... Todo esto de lo que pasó con Picoro... Es como un poco enrevesado... Como toda esperanza... Perdida por Vegeta... Y los otros... La nueva transformación de Picoro... Aparece... Lo siento... ¡Pícala! ¡Pícala! Ahora, entonces... Yo limpiaré... Esta basura... Yo botaré esta basura... Ustedes, chicos, manténganse lejos de esto... No sé qué es negget... Pero... Ok, Picoro... Vamos a ver qué tanto ha aumentado sus poderes... A ver... ¿Utilizo la técnica cineactiva de Picoro? No... Solamente el Makanko Zapo... Y la Granada de Luz... Solo eso... Vale... Muy bien, Picoro... Madre... Ojo que estamos uno a uno... Vamos, Picoro... Más de Santa... Miércoles... Apuño limpio... Apuño limpio... Apuño limpio... Apuño limpio... Porque si no me matas... Si intento hacer alguna técnica... No... No va a resultar... Madre... El del amor... Santísimo... Madre... Madre... Dios... Déjame ver si es que puedo hacerle la... ¿Cómo era la Granada de Luz? ¿Es en serio, tío? ¿Es en serio, tío? ¿Es en serio? ¡Ah, Dios santo! No sé si hay esperanzas... Pero voy a dar hasta el final... ¡Vamos, Picoro! ¿Qué es la esperanza de todos ahorita? ¡Ay, Dios! Difícil, ¿eh? Cada vez se pone más complicado esta situación... Cada vez se complica... Bueno, vamos a intentarlo nuevamente... Va a saltar el método... Si es que se puede, claro... Bueno, si aplasto... Varias veces la A sí se puede... Ok... Las técnicas definitivas las voy a dejar para el final... Voy a darle a punta de puro puño... A punta de puro puño para derribarlo... Sí, para acabar con... Lo más rápido posible... Porque si me pongo a hacer técnicas de... 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 De energía... Hay mucha oportunidad de que Freezer me pegue... Bueno, aquí también me está pegando, pero... Vamos, Picoro... Hay que ser muy ágil con las manos... Eso, muy bien, muy bien... Eso, Picoro... ¿Le vi? No... Este príncer me viene con los puernos como si fuera un bendito toro... Me esquivó el hijo de su madre... Eso... ¿Qué piso por esto? Ven acá, ven acá... ¡Maldito! No puedo demorar mucho en ese ataque cargado... ¡Maldito! Es que es muy inteligente el Freezer... Eso... Pero yo también soy inteligente... ¡Pero Picoro! ¡Hacen Kalkan Kosa Poder! ¡Tu madre! ¡Ahora! ¡Eso! ¿Cuánto costaba hacer eso, Picoro? Ahora intentaba hacer la granada de luz... Y a Picoro no se le dio la venta granada de hacerla... ¡Vale, ya era hora! Ahora sí acabemos la punta de puño porque... Si me dedico a hacer... Técnicas de... Técnicas de... Técnicas de luz, de energía... No... No... Difícil... Vale, ya era hora... ¿Y ahora qué pasa? Bueno, no me acuerdo qué pasa... O sea, sé lo que me acuerdo... Pero alguna escena que no sale en el juego... No creo... Picoro demostró que su nuevo poder no es... No debe ser tomado a la ligera... Pero Freezer es... No sé qué... Pero Freezer no está asustado... ¿Realmente crees que ese es... Todo el... Todo mi poder? ¿Qué? Freezer sorprende a todos anunciando que... Él tiene... Dos transformaciones más... Madre mía, dos transformaciones... Tú serás el primero en ver... Esta transformación... ¿Podrá Picoro... No sé... Estar con... Acabar con esta maldad? Así es gente... Freezer tiene... Dos transformaciones más... O sea... Y se multiplican... Sí, yo creo que se multiplican... Se multiplican el doble... En cada transformación... Así que... En esta parte... Picoro es el más poderoso... Incluso más poderoso que Vegeta... Pero o sea... Ahorita si... Si Freezer se vuelve a transformar... Entonces... ¿Qué será? Vale... Aquí está... La transformación... Freezer deja en shock... A los Guerreros Zetas... Revelando su tercera transformación... Monstruosa... Ahora... Trataré esto otra vez... Ok... ¡Tú eres un monstruo! Así es... Picoro es un monstruo... Y ahorita Picoro... Bueno... Primero aquí se enfrenta a Picoro... Y le va mal... Porque... Freezer aumentó su nivel... Demasiado... Y... Picoro no muere... Pero sí quedan medio apaleados... Entonces ahí lógicamente... Entra... Vamos a hacer que entre Krillin primero... O primero Gohan... No... Primero Gohan... Porque supongo que... Una vez... Supongo que... Hacía de ser en la serie... Al ver herido a su... A su maestro... Entra así desesperadamente a salvarlo... Y por último Krillin... Para que Gohan no muera... Y... Bueno... Vamos a seguir... Bueno... ¿Y cómo fue que Krillin... Si Krillin había sido... Prácticamente dejado en coma... Gracias a Freezer? Pues... Hay un Namekusei también... Llamado Dendé... Que es un Namekusei pequeñito... Un Namekusei niño... ¿Qué pasa con este Namekusei? Madre mía... Así que he aumentado un mogollón... ¿Qué pasa con ese Namekusei? Pues ese Namekusei resulta que... Es parte de la familia real... De los Namekusei... Y por lo tanto tiene... Tiene ciertos conocimientos... Y sabe curar... ¿Vale? Tiene poderes curativos... Entonces así fue como... Como lo curó a Krillin... De la muerte... Está durísimo... Freezer... ¡Piccolo Astu! ¡Miércoles! ¿Cómo me fastidia que no haga su... Su... Haga la técnica... No me fastidia... Eso es en serio... Rápido... Es que era lógico... Era lógico... Estoy más muerto... No sé si pueda sobrevivir a esto chicos... Porque... Krillin... Ya nos pasó antes con Vegeta... Llegó Krillin y lo masacraron... Y con Gohan va a ser peor... No... Ah... ¿Por qué Gohan está así? Pues porque... ¿Qué hace Gohan? ¡Pégale! Pues mientras... Después de la pelea contra Ginyu... Todos quedaron así con la ropa destrozada... Uy... No, no, no... Esto se complicó muy feo... Y Vegeta les dio ropa nueva... Esto estaba difícil... Vamos Krillin... Si puedes hacer el Kinsa mejor... ¡No! ¡Sabe el Freezer de Satanás! Vamos... Esto no puede fallar... Bueno... Al menos me di... Estaba casi empatado con Freezer... Pero igual no me voy a dejar... Vamos Krillin... Se pone difícil la situación gente... Difícil, difícil... Bueno chicos... Este... Para no aburriros... Voy a hacer esta parte fuera de cámara... ¿Ok? Lo voy a hacer fuera de cámara... Y una vez que ya estemos a punto de acabar con Freezer... Entonces ahí volvemos... ¿Vale? Entonces espero que... Nos veremos... Nos veremos... Hasta la próxima... Gracias.